Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-28, Cafeterito Día, para este sábado 4 de junio, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil dólares, millones de pesos en premios, ganadores atentos, su número es 7169, verifiquemos, 7169, delegado, es correcto el resultado, el resultado es correcto, ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Pensilvania, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.